... Tiempos apasionantes, los que nos toca vivir. Tiempos de cambios, cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos. Hombres y mujeres que piensan y sienten distinto a como lo hacían hace pocos años. Configuran el futuro, igual que nosotros. Empresas, organizaciones y gobiernos desafiados por esta nueva sensibilidad. Protestas, movimientos sociales, quiebres culturales. Avances, conquistas, también amenazas. Cambios, más cambios. Y organizaciones que se adaptan, aprenden a navegar los nuevos tiempos. Algunas que provocan el cambio, lo liberan y transforman el mundo. Y nosotros a tu lado, procurando ayudarte a pensar, a entender los signos de los tiempos, adelantándonos. Protegiendo tu reputación para blindarte, comunicando bien. Generando las condiciones institucionales para que tu negocio tenga éxito. Hoy, en 5 años, en el 2030. 15 años. Gracias por acompañarnos y por dejar que te acompañemos. El futuro sigue ahí y nosotros a tu lado para transformarlo. El futuro sigue ahí y nosotros a tu lado para transformarlo. Trabajo no trado. Solamente no trado. Trabajo una edición. Trabajoanor no trado. Trabajo no trado. El futuro sigue ahí. El futuro sigue ahí y nosotros a ti seus resultados. Vàng Los pies. Vuelta viele iniciaste. Gracias.